Hola chicos, aquí Luigi de MaestríaSexual.com y hoy en este vídeo voy a responder a una pregunta que recibí en el anterior vídeo que publiqué. Y este es Rubén F. Me dice lo siguiente Muy buenas, a mí me pasa que salgo de vez en cuando a tirar la caña para conseguir números pero la verdad es que muy pocas chicas vuelven a verme. ¿Podrías dar algún consejo al respeto? Claro que sí. Te puedo dar, de hecho, varios consejos. El primero de ellos es que esto al final es un juego de números. Muchos hombres esperan tener mucho éxito si tiran la caña a una o dos chicas a la semana o incluso al mes. Así no estás jugando al juego de números. Yo lo que hago, por ejemplo, es abordar como mínimo a tres chicas al día que tampoco es un número demasiado alto y que interfiere en mis acciones diarias para mejorar mi valor real. Mi valor real, es decir, mi poder adquisitivo, mi forma física, mi nivel de salud, mi nivel de energía va a repercutir positivamente en mi atractivo, en la atracción que tengo con las mujeres. Entonces yo no puedo descuidar el valor real para jugar a este juego de números. Sin embargo, puedo ponerme un número, abordar a un mínimo de chicas, que no interfiera en mi vida real. Para mí ese número es de tres a cinco días al día. Es algo muy fácil. Pero ese pequeño granito de arena al cabo de un mes es colosal. Multipliquemos, por ejemplo, tres por treinta. Noventa días en un mes. Noventa días en un mes. Multiplicas eso por doce. Digamos que de media serán mil días que has abordado. Si tienes un índice de conversión muy, muy, muy malo. Muy, muy malo. Es del un por ciento, ¿vale? Un por ciento tendrás una conversión de un un por ciento, que son diez días al mes. ¿Vale? Que no está nada mal. Diez días al año. Que no está nada mal, ¿vale? Porque muchas de esas chicas serán tus folla amigas y tendrás, por ejemplo, luego el departamento sexual cubierto. Y eso, claro, se retroalimenta de una manera positiva. Yo siempre digo a los hombres que siempre tengáis una folla amiga porque, o sea, nunca os quedéis en una situación en donde no tenéis ninguna opción sexual porque luego vais a estar más necesitados, ¿vale? Vais a emitir una energía que repele, repela más, ¿vale? Por lo tanto, siempre es mejor tener este departamento cubierto para que cuando abordes a una chica salgas con la copa llena. No vayas a pedir, ¿sabes? A pedir, a extraer, a... ¡Ay, quiero algo de ti! No, eso es algo que repela mucho y las mujeres creo que son muy intuitivas a esa energía. Y aquí, este es el segundo punto que te quiero comentar. Yo no recomiendo estar tirando la caña constantemente, pasarte horas y horas porque, uno, estás descuidando tu vida, ¿vale? Si te pasas al día cuatro o cinco horas tirando la caña, estás, digas lo que digas, estás descuidando otros aspectos que son muy importantes en tu vida, como, por ejemplo, tu salud económica, tu salud física y otras acciones también que realmente a la larga te van a potenciar más. Y además de que cuando estás tirando la caña cada vez tanto tiempo, para mí pierdes un poco de autenticidad. Ya lo has hecho tantas veces que la chica lo va a percibir. Va a percibir que un cumplido, por ejemplo, que cuando la paras y le dices ¡Ey, perdona! Te he visto, me has parecido muy atractiva. Va a sentir de que le falta genuidad. Va a percibir la falta de autenticidad y eso también la va a echar para atrás. Además de que, en mi opinión, las veces, las fases de mi vida en donde yo he seguido esa dinámica en la que he estado abordando durante muchas horas eran fases de mi vida en donde, en realidad, llevaba una energía que repelaba mucho, ¿sabes? Iba en busca de algo, porque me faltaba algo, porque tenía un vacío y quería sentir la aventura de conocer a una chica nueva y tener sexo con ella. Y eso, de nuevo, está siendo con la copa vacía. Yo a día de hoy, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, me pasé una hora, una hora y media tirando la caña, pero no lo hice porque quería algo, porque quería conocer a una chica, porque quería tener sexo. Lo hice porque me levanté tan bien por dentro. Estoy ahora en una dieta que me está sentando genial. Tengo mayores niveles de alerta mental. Mis tres empresas van genial y estaba tan contento y agradecido por todo lo que tengo en mi vida, por las personas que también forman parte de ella, que no pude, que quería compartir esa felicidad con el mundo. Quería compartir esa felicidad, quería celebrar esa felicidad interna, quería expresarla y por eso salí a la calle a abordar a chicas. Y tuve, obviamente, respuestas muy positivas porque iba con la copa llena. De hecho, cuando paraba una chica y me decía, no, mira, perdona, estoy casada, pues le decía, pues tu marido es muy afortunado, ¿sabes? Quería compartir esa positividad, esa energía, porque para mí el pick-up tiene que ser una celebración de tu felicidad, ¿vale? Es una celebración de tu realización, de tu positividad, de tu felicidad, de tu alegría. Así es como deberías estar en ese marco mental, ¿vale? Así es como vas con la copa llena. Luego también es muy importante el físico, ¿vale? No descuides tu físico porque, escucho a menudo que el físico no importa, bla, 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 todo lo que tú quieras, el físico es lo primero que ve una chica, ¿vale? Es lo primero que ve una chica y es lo más importante. Incluso para una entrevista, para absolutamente todo. Estudia, por ejemplo, el efecto halo. Es un fenómeno psicológico en el que nosotros atribuimos automáticamente cualidades positivas a la gente que se ven bien de afuera. Y el 80% de tu físico está en tus manos. Empieza a ir al gimnasio, empieza a comer bien, se te va a cambiar toda la morfología, se te va a cambiar el aspecto de la piel, vas a emitir un brillo en los ojos especial. Si te pones en forma, vas a estar, vas a caminar con un mejor, vas a tener un mejor lenguaje no verbal, vas a tener los hombros echados hacia atrás. Yo recomiendo a los hombres que además de levantar pesas también hagan yoga porque lo que las pesas te hacen es agarrotar mucho el cuerpo. Vas a ir tenso. En cambio, lo que realmente va a mejorar tu pose física es el yoga. Poses, por ejemplo, de restauración, que ya hablaré más adelante, que consiste básicamente en emplear bloques como estos, ¿sabes? Para colocártelos en la espalda y mejorar lo que es mucho la postura. ¿Sabes? Caminar de esta manera. Todo eso va a ayudarte a tener un mejor lenguaje no verbal. Entonces, un buen corte de pelo. Si eres bajito, la altura también es muy importante. Cómprate unas plantillas para el zapato para que ganes 4 o 5 centímetros más. Ay, es que Luigi, eso entonces sería un poco fake, porque luego cuando me quito los zapatos la chica verá mi altura. No, el mercado sexual funciona así. ¿Qué me dices de las chicas? Que se llenan la cara de maquillaje y se colocan sus wonderpragas e incluso se ponen ahora una especie de bragueta para que les levante las nalgas y vea y parezca que tengan un mejor trasero. Entonces, tú también tienes que emplear lo que está a tu alcance para potenciar y mejorar tu aspecto físico, porque importa mucho. Para mí, un buen porcentaje de conversión, un porcentaje mínimo que tienes que tener es por cada 10 días que tienes, por cada 10 chicas que aborda, como mínimo una chica tiene que responder positivamente a tu físico y a tu energía. Si no responde positivamente, si te encuentras en una situación en la que estás abordando a 30 o 40 días y solamente una responde, entonces te puedo decir que tienes una energía que estás repelándolas y que no tienes un buen físico y que es hora de cultivar el físico, ¿vale? Es hora de trabajar fuera del terreno de juego, es hora de ir al gimnasio, es hora de mejorar tu apariencia física, es hora de mejorar tu valor real. Si tienes un trabajo de mierda que te amarga y luego sales al terreno de juego a abordar a chicas, lo van a sentir, tío, lo van a sentir, ¿vale? De hecho, no sabes cuántas veces a mí, cuando yo hablo con la gente, de alguna manera ellos intuyen de que no trabajo para nadie, de que tengo una empresa, ¿vale? Eso se nota. Estás subcomunicando en todo momento lo que eres, tu valor real. Esto yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Tu valor real no se puede fingir, ¿vale? Esta es la primera parte que me parece muy importante y lo básico. Ahora vayamos a lo que yo considero también que es muy importante. Voy a compartir contigo algunas ideas que creo que te pueden ayudar muchísimo. La primera de ellas es la siguiente. Cuando tú abordas a una chica y le coges el teléfono, seguramente te ha pasado muchas veces, a mí sí me ha pasado, que congenias mucho con una chica, hay atracción física, hay incluso una atracción, hay una especie de conexión, ¿vale? El tiempo en el que os pasáis hablando hay una especie de conexión y ya tienes hobbies parecidos a los tuyos o os reís mucho. O sea, hay magia, hay química. Le coges el teléfono y luego cuando vas a quedar con ella, nada. Al final eso, al final no se materializa en nada. No sabes cuántas veces a mí me ha pasado, por ejemplo. Eso se debe básicamente a que una chica, sí, estaba ella atraída por ti en ese momento, pero al cabo de algunos días el estado emocional de una mujer cambia constantemente. Está cambiando constantemente. Si tú congenias con ella, le coges el teléfono, al cabo de algunos días, cuando le digas de qué dar, es muy posible que haya visto la película Titanic, se haya acordado de su ex, eso haya influido en su estado emocional, o bien ha visto que un ex que tenía ha colgado una foto con una chica que es mucho más atractiva que ella, eso la ha hecho sentirse insegura y ahora no le apetece hacer nada. Es posible que le haya salido la regla, es posible de que de repente se acuerde de los cuatro tíos que se folló y que luego no la volvieron a llamar y ahora está en este marco mental de todos los tíos son unos cabrones, son unos hijos de puta, solamente quieren follar. O sea, el estado emocional de una mujer puede cambiar incluso al cabo de un segundo. Entonces es muy importante cuando tú le cojas el teléfono, si congeniáis, cuando tú le cojas el teléfono, la ventana de la oportunidad está abierta. Aprovechalo. Aprovechalo y lleva las cosas hasta el final. Y aquí voy a emplear una analogía. Yo nunca he jugado, bueno sí, jugué una vez al béisbol y no sé exactamente cómo funciona. Pero si no me equivoco, cuando tú le vas a dar a la pelota, tienes que recorrer, tienes que hacer un circuito completo. Si haces el circuito completo, te llevas varios puntos. Entonces, cuando tú le coges el teléfono, para mí analógicamente sería como darle a la pelota súper fuerte. Le ha estado muy bien a la pelota. Ha recorrido una gran distancia y tú puedes hacer todo el circuito completo. Pero tú corres y te quedas solamente en la primera base. O sea, no haces el circuito completo. Es decir, le coges el teléfono y ya está. Pero en realidad tú le diste bien a la pelota. La pelota está ahí, tú puedes hacer el circuito completo. ¿Qué significa esto? De que tú le puedes decir a la chica, hey, hay una terraza ahí cerca, que está bastante bien, vámonos a tomar algo. Y la coges de la mano. La coges de la mano y vais y tomáis algo. Cuando vais y tomáis algo, para mí equivale a que no has ido, no te has quedado en la primera base. O sea, no solamente le has cogido el teléfono, sino que has recorrido la segunda base. O sea, ya estás avanzando. Cuando estás con ella, tomándote algo, ¿vale? Procura estar al lado de ella y procura poco a poco llevar las cosas a un plano romántico sexual. No tienes que hablar de cosas sexuales. No tienes que hablar tu lenguaje. Lo que sale de tu boca, tus palabras, no tiene que ser inapropiadas. No tienes que hablar acerca de la última vez que practicó sexo anal. No, no, puedes hablar de cosas normales y poco a poco empiezas con una kino progresiva, ¿vale? O sea, coges de la mano. Cogerla de la mano es una kino que me encanta. Que ya desde el momento que tú le coges el teléfono le dices, hey, mira, tengo cinco minutos, vámonos a tomar algo aquí en la cafetería de al lado. Le coges de la mano y, pam, ya estableces esa kino. Cuando estás tomándote algo con ella, puedes jugar con su mano, ¿vale? Simplemente no le cojas la mano así y ya está, ¿no? Juega con su mano, ¿vale? Pásale los dedos por aquí, pásale los dedos por aquí, por aquí, por los dedos. Juega con su mano. Es una kino muy aceptable. No es nada agresiva, pero que establece, pues, tiene un mensaje guay. Un mensaje de guays. Crea mucha tensión. Tú pruébalo. Cogerle la mano a una chica y luego jugar con sus dedos cuando estás tomándote algo con ella, por aquí, le pasas los dedos por aquí, estás jugando con sus dedos. Genera mucha tensión sexual, ¿vale? Tensión sexual, para generar tensión sexual, no es que le tengas que pasar la mano por la entrepierna, no. Simplemente jugando con los dedos de su mano puedes generar muchísima tensión. Y luego, poco a poco, vas avanzando, ¿vale? Desde en cuando, cuando te ríes sobre algo, te ríes con ella, tienes, por ejemplo, le pones la mano un segundo en el muslo. Te ríes con ella y te acercas y te ríes y tal. Y le pones la mano en el muslo. De vez en cuando, cuando te dice algo que te gusta, le dices, ¡ay, me encanta! Y le coges así un poquito del cuello, como así. Como, ¡ay, me encantas! ¡Qué simpática eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué linda eres! Y le coges un poquito de aquí. O sea, es una kino progresiva. Y después, lo que puedes hacer, después de la cita, después, bueno, de esa cita instantánea, después de que estás en la segunda base, intenta recorrerlo todo. Dile, oye, yo vivo aquí al lado, ¿por qué no nos vamos y te enseño mi colección de sellos, mi colección de cromos? ¿Vale? No pienses de que la chica dirá, ¡ay, este tío me quiere follar en la primera cita, es un sinvergüenza, ya no quiero saber nada de él! No, la chica no pensará así. Aprovecha. Intenta recorrer todo el circuito. ¿Vale? Ve a recorrer todo el circuito. Después de esa cita, llévala a tu piso. Y aunque no puedas, aunque ella te diga, no, tengo que ir a trabajar, tú insiste, pero eso es un cinco minutos, diez minutos. Ella te dice, no, no, tengo que hacer esto, y esto, y esto. Entonces, déjate de tonterías. La cogeste en la mano, ¡pam! ¿Vale? Un buen vendedor, por ejemplo, nunca acepta un no de su cliente. ¿Vale? Si tú sabes, si tú crees realmente en que tú le puedes, pues, tú eres una pasada de tío, una pasada de hombre, eres un tío que está ahí con acciones a diarias, que están mejorando su vida, tienes un buen poder adquisitivo, tienes un buen físico, eres una persona sana, eres una persona guay, un tío simpático, que no fuma, no bebe, y tiene mucho que darle a una chica, tú le quieres ofrecer tu producto. Tú le dices, ella te dice, no, mira, yo tengo que irme a trabajar tú, venga, no seas tonta, venga, y la cogeste en la mano, venga, vámonos, cinco o diez minutos, te quiero enseñar mi colección de cromos, venga, cinco o diez minutos, para tomarnos algo rápidamente, yo también luego me tengo que ir al gimnasio, y tengo que hacer esto, y la cogeste en la mano, y dice, no, 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 tú le insistes un poco, ¿vale? El caso es que tú sabrás, después de insistir dos o tres veces, y ella dice que no, no pasa nada, al menos, no te has quedado en la primera base, al menos, tienes algo más sólido que un mero teléfono que la has cogido, has tenido una cita, ¿vale? Incluso, aunque no puedes llevártela a tu piso, yo también, dependiendo de la situación, a veces incluso voy a por un cierre de beso, a veces no, porque dependiendo de la situación es posible que la abrume un poco, ¿vale? Entonces, a veces después voy a por un beso o no, pero siempre intento hacer todo el recorrido, ¿por qué? Porque de nuevo, la ventana de la oportunidad está abierta, yo le he dado a la bola, súper lejos, ¿vale? Yo puedo hacer todo el circuito, ¿por qué me voy a quedar en la primera base nada más? ¿Por qué le voy a coger el teléfono nada más? No, voy a intentar hacer todo el recorrido, ¿vale? Recorrer todo el circuito, tomarme, tener una cita instantánea con ella, ir con un Aquino un poco suave, tener un Aquino suave, progresar con un Aquino suave, hasta más sexual y romántica, luego intentar llevarla a mi apartamento, o intentar incluso un cierre de beso, si lo veo oportuno ahí, ¿vale? Tu calibraje social ya te lo dirá si es apropiado o no, ¿vale? Pero intento hacer todo el recorrido, porque si tú le das a la bola súper fuerte, y recorres la primera base, es decir, le coges el teléfono nada más, ¿qué ocurre luego en el baseball? Que para seguir avanzando a la siguiente base, tú tienes que esperar a que tu otro compañero le dé bien a la bola fuerte, para que tú puedas seguir corriendo alrededor del circuito. Es decir, ¿qué significa esta analogía en la vida real? Que tú tendrás que depender de circunstancias que no están bajo tu control. Es decir, tendrás que depender de que ella esté en un estado emocional favorable y receptivo. ¿Vale? Entonces, tú tienes que tomar la mayor parte del control, ¿vale? Tú no puedes depender de que ella tenga un estado emocional receptivo. Es posible que aquello que le transmitiste, que eran sensaciones positivas, porque le diste un cumplido, la hiciste sentir bien, se rió un par de veces, eras un chico mono, eras un chico lindo, pero luego, es posible que eso se desvanezca, se desvanezca. Si al cabo de algunos días, imagínate, todas las chicas tienen follamigos, imagínate, un follamigo pues dice que quiere verla, queda con ese follamigo, mañana o pasado, se la folla bien, y ya está a gusto. Se la ha follado tan bien el follamigo que ya, tú, ya el, ya eres un mero recuerdo, ya eres algo, ya eres una anécdota, ya no eres ese chico que le hizo tiling, que le pareció mono, que le pareció lindo, eso es porque las emociones fluctúan constantemente. Las emociones de una mujer pueden cambiar de un día para otro. Entonces, si tú le das a la bola súper fuerte, es decir, tú congenias con una chica, ves que hay química, haz todo el recorrido, haz todo el recorrido. ¿Y sabes por qué los tíos no hacen todo el recorrido? Porque como yo digo, en el juego, en la comunidad de la seducción, se rige por mucha validación, por mucho ego, ¿vale? Tú le coges el teléfono, automáticamente te hace sentirte bien, ¿vale? Es algo que está en tu zona de confort. Le he cogido el teléfono, tengo algo, tengo algo, tengo algo, pero no tienes nada, no tienes nada. Entonces, la comunidad de la seducción, para mí, se trata de obtener la validación del ego, de, ah, le cogí el teléfono, me respondió favorablemente, me siento mejor, ya está. La comunidad de la seducción es para tú sentirte mejor, es eso, para tú aumentar tu ego y ya está. En la comunidad de la seducción no se enseña realmente a follar, ¿vale? Si tú quieres follar mucho, vas a tener que ser un tío muy agresivo, y vas a tener que intentar hacer todo el recorrido, todo el recorrido, que sí, que es atrevido, que es salir de tu zona de confort, pero eso es lo que precisamente te va a ayudar a crecer como seductor, como un tío que le va bien con las mujeres, va a aumentar tu confianza. ¿Tú sabes qué es? ¿Tú sabes cómo afecta a tu confianza la idea de que has parado a una tía, has tenido una cita con ella y te la has follado, y lo has hecho cuatro o cinco o diez o quince o veinte veces? O sea, que puedes conocer esta idea, esta idea es la que está germinando en tu subconsciente. Yo puedo conocer a cualquier pava, a plena luz del día, y follar con ella. ¿Tú sabes lo positivo que va a ser eso para tu confianza? Va a ser brutal. Va a ser brutal. ¿Vale? Y eso, de nuevo, se retroalimenta positivamente. Todo esto, al final, es una espiral positiva. La gente me dice, no, es que tu confianza no debe de depender de referencias externas. Eso es mentira cochina. Es una parte importante de tu confianza, depende de lo que se está ocurriendo en tu vida. Si tú eres un fracasado perdedor, que trabaja en el McDonald's o en el Burger King, está ganando pues cinco euros la hora, estás pidiendo con tus padres. Si escuchas unas autohipnosis de, soy un tío atractivo, soy un tío magnético, soy un tío con confianza, lo siento mucho, eso no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar son referencias externas positivas. Cuando estás cogiendo la vida por los cuernos, eso te va a ayudar a mejorar tu confianza. Cuando estás teniendo resultados positivos con las tías, eso te va a ayudar a tu confianza. Cuando estás mejorando, estás creciendo en otras áreas de tu vida, eso va a mejorar tu confianza. ¿Vale? Entonces, todo eso, al final, se convierte en una espiral tan positiva, todo eso se va retroalimentando positivamente. Yo, a día de hoy, hace algunos años atrás, no puedo comparar la versión, mi versión actual, con la de hace algunos años atrás, ni me reconozco. Porque yo he entrado en esta espiral positiva. He mejorado mi vida en varias áreas. ¿Vale? Por ejemplo, sobre todo en el área económica, he aumentado, manejo tres empresas, no lo digo para chulear, pero manejo tres empresas que me van genial. Estoy, pues, no he descuidado otras áreas de mi vida, he ido mejorándome constantemente, estoy leyendo, estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy mejorando, me veo cada día más inteligente, más fuerte, más saludable, con más dinero, todo eso, es una espiral positiva. Si a eso también, voy, pues, voy teniendo éxito con las chicas, veo que las chicas se responden favorablemente a eso. Si además, cuido mi físico, hago todo lo necesario para mantenerme bien, en forma y saludable, todo eso, al final se convierte una energía en una espiral muy positiva, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué me desvía este tema, lo que te quiero decir es que la ventana de la oportunidad, cuando se abre, tienes que recorrerla, tienes que recorrer todo el circuito, no te quedes en la primera base, porque eso también es algo que está en tu zona de confort, ¿vale? Estás en tu zona de confort, parar a una chica, hablar con ella, cogerle el teléfono, y chao, chao, vaya, ya está, ya está, ¿sabes? Es como poco a poco, un pasito, doy un pasito fuera de mi zona de confort, recorro la primera base, no, tío, soy un hombre, soy un hombre y no des solamente un paso fuera de tu zona de confort, da dos pasos o tres, y le, hey, vámonos a tomarnos algo aquí en mi cafetería favorita, está a cinco minutos, venga, va, 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 venga, ese está aquí al lado, venga, y la coge está en la mano, pam, cuando te estás tomando algo, hazle un aquino más avanzado, un aquino suave, lo que te comenté, lo de la mano, eso es muy efectivo, muy, muy efectivo, al menos ahí tienes algo más sólido que el teléfono, tienes algo mucho más sólido que el teléfono, después de la cita, ve y le dices, hey, mira, yo vivo aquí al lado, vámonos a tomarnos algo en mi piso y tal, o vámonos a, te quiero enseñar mi colección de sellos, ¿vale? No pienses que eso es demasiado atrevido, o es demasiado agresivo, no, la ventana de la oportunidad está abierta, tú la has dado de nuevo a la bola, muy fuerte, está muy lejos, tú puedes recorrer todo el circuito, entonces, atrévete y hazlo, atrévete y hazlo, ¿vale? También no te olvides de lo que te dije, lo más importante, la base, también, que es muy importante, aborda, pues a un mínimo de chicas, cada día, juega al juego de números, esto es un juego de números, ¿vale? Que no te, que nadie te engañe, si juegas al juego de números, tendrás éxito, tienes que enfocarte en otras cosas, cuando tienes un índice de éxito, un índice de conversión, muy, muy bajo, si estás abordando a 40 días, y solamente una te responde, solamente una queda contigo, solamente una tiene sexo contigo, entonces, hay algo de ti que no va bien, no sé si es tu energía, tu físico, o tu valor real, ¿vale? Generalmente suele ser uno de estos componentes, luego también, ve con la copa llena, ve con la copa llena, abordas a mujeres para celebrar tu realización personal, para celebrar tu felicidad, porque estás, tienes tanta alegría, tanta positividad, te va tan bien, que quieres darle eso al mundo, ¿sabes? Quieres follar a una mujer, quieres compartir tu energía, porque tienes mucho que dar, tienes mucho amor que dar, esa es la actitud, vas con la copa llena, hay muchos hombres que no tienen esto, tío, que su vida le va fatal, su vida le va fatal, y necesitan esas emociones para sentirse bien, necesitan un poco olvidarse de todo eso, y el pick up se convierte en una válvula de escape, y ese es el marco mental más erróneo que puedes tener, ese es un mapa de la realidad muy limitador, ¿vale? El pick up debería convertirse en una expresión, en una celebración de tu felicidad, de tu felicidad, nunca te olvides esto, así vas con la copa llena de verdad, y luego, si le das fuerte a la bola, recuerda la ventana de la oportunidad, la ventana de la oportunidad ahora está abierta, es posible que al cabo de un segundo, esté cerrada, entonces, si tú solamente recorres una base, cuando podías haber recorrido todo el circuito, vas a depender del próximo jugador, y que éste le dé bien fuerte a la bola, porque si no le da fuerte a la bola, es decir, si su estado emocional no es receptivo, no es favorable, ya se ha olvidado de ti por cualquier motivo, entonces, no vas a poder completar todo el circuito, ¿vale? Ten esto en mente, y sí, eso es todo, ¿vale? Un abrazo.